Bueno, en el ideal tendríamos que llegar los 41, tenemos 15 días aún, estaremos vigilantes de lo que pase en estos 15 días y por eso se queda en vilo, porque como la extraordinaria, la extraordinaria por así decirlo, desde Agapuá a Estela mueve las plurinominales de Morena, tendremos que esperar, como lo decía hace unos minutos, a que sea la instancia federal correspondiente donde vayan hasta la última consecuencia a apelar, en esa instancia donde se apele como última parte, ahí será donde nosotros podemos tomar decisiones. Entonces, esperamos llegar el 15 de septiembre los 41 diputados y si no, también estaremos respetuosos de lo que marque la instancia electoral en la materia.